Buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros en este taller de poesía o poemas haiku originarios de Japón con un maestro, digo afamado porque es una de las personas que saben más de esta poesía aquí en Colombia y les voy a hablar de Javier además de su parte profesional siempre nos ha colaborado a nosotros en este evento y a la Universidad del Valle siempre agradecida de corazón por su gentileza, su amabilidad, su hospitalidad. Javier es el japonés colombiano del que les hablaba esta mañana en la charla. Desde muy temprana edad Javier mostró su inclinación por la escritura, sus primeros versos los escribió en la niñez y podría decirse que encontró en la literatura una vocación para la realización de un destino literario. De igual manera se caracterizó en su adolescencia y primeros años de juventud por la búsqueda del conocimiento de los grandes autores sacando provecho para su formación y desarrollo de su sensibilidad lo cual continuó luego con su formación universitaria. El señor Alejandro Guerrero Mox nos da esta reseña de Javier y nos dice que estudió la carrera de derecho en la Universidad Santiago de Cali graduándose con tesis laureada e hizo estudios de etnología en el Museo del Hombre y la Universidad de París. Dirigió el Instituto de Criminología de la Universidad Santiago de Cali y fue presidente del Colegio de Abogados Penalistas del Valle. Ha sido juez con juez del Tribunal del Distrito Superior de Cali, docente y conferencista en las diferentes universidades de la ciudad y profesor invitado por otras universidades del país. Magíster en lingüística y español de la Universidad del Valle, doctor en humanidades, cohorte análisis del discurso en la Universidad del Valle y es docente de la Universidad Libre de Colombia, sesional Cali. Alterna el ejercicio profesional, la cátedra y la investigación humanística. Destaca igualmente en los campos de la poética y de la narrativa, teniéndosele como un maestro del minicuento, del haiku y de la poesía breve. Numerosas distinciones nacionales e internacionales han premiado su dedicación, la calidad de su obra y su aporte a la cultura. Su novela Jovita o la biografía de las ilusiones está en la entraña de la cañilidad. Sus sonetos son de antología. Primer puesto en el Festival de la Palabra de la Universidad Javeriana en abril de 2005. Incluido en diferentes antologías contando con una extensa obra pública en los diferentes campos de su quehacer profesional, literario y humanístico. Nos dice el señor Alejandro Guerrero Mox. Además de toda esta trayectoria, esta carrera de Javier, es un amigo entrañable, un buen amigo, una persona muy humana y que ama enseñar, servir, colaborar. Gracias Javier y bienvenido a esta tarde del taller El Haiku japonés y su influencia en la poesía colombiana. Bienvenido. Gracias a ti, Akemi, y gracias a los participantes que con su presencia nos dan sentido para continuar con nuestras realizaciones. Me vas avisando y voy pasando, por favor. Bien. Voy a principiar por hacer unos comentarios generales y luego te digo si o puedes poner una de las diapositivas iniciales del PowerPoint. ¿Me dices cuál? Sí, la primera. Creo que está Basho, creo que. Ok. Ahí quedamos. Pero no la veo. ¿No? No, digo Zoom Phone is expanding your reach. Espera un segundito, entonces no estoy compartiendo pantalla. Sí. En este momento no sé. Bueno, pero entonces te vemos a ti. Síguenos comentando. Bueno, está bien. Está bien. Permíteme que... No, ya encontré a Basho, creo. Bueno, ese es uno muy bello. Ese es el... Ese es el primero que encontré. Está bien. Se puede dejar allí que sirva de fondo mientras hago algunos comentarios generales. ¿Te parece? Sí, adelante, por favor. Bueno. De nuevo, un saludo para todos los asistentes. Ahí veo Marisabel, Julián, Miguel Ángel, Juan Pablo y Amilek. Y sé que hay muchos más. Este... Esta pintura que hay allí... Una vez la encontré en un restaurante japonés y me enamoré de ella, ¿no? Y entonces... La tengo conmigo desde aquel día, ¿no? En primavera, las plantas, el sol y yo llenos de alegría. Muy significativo, muy representativo de lo que vamos a ver. El haiku japonés es rápido como el relámpago y como la vida misma. En su breve estructura tiene cabida todo el universo. Lo aparentemente insignificante y humilde, lo grande, lo sublime, lo eterno, lo transitorio, humor y dolor, todo integrado a la naturaleza que esboza. Tomo de referencia un libro que hemos escrito Rodrigo Escobar Holguín y yo, que se llama Para el corazón que no duda, publicado por la Universidad del Valle y que es bilingüe. Un trabajo que hicimos con mucho interés, mucho cariño y que contamos para eso como muchas fuentes venían del inglés y otras del francés. Entonces, y no siempre se tenían las versiones originales. Entonces, acudimos a hablantes nativos japoneses para buscar que el sentido fuera así, que fuera acertado. La poesía en idioma japonés ha tenido desde sus comienzos una preferencia por el metro de cinco y siete sílabas. Inicialmente fue el Chooka, poema largo de cinco y siete sílabas alternadas, terminando en un par de siete siete. De sus cinco últimos versos desprendidos surge la tanca, una serie de tanca compuesta con participación de distintos autores, uno de los cuales hace una estrofa de cinco, siete de cinco y el siguiente autor hace otra de siete siete. Y así sucesivamente dio lugar a lo que se llama el Renga. Entonces, básicamente, a partir de esa alternancia va a venir el primer verso de la cinco estrofa, de esa composición de cinco, que son cinco, siete, cinco y siete y siete. La primera parte, la primera parte se va a denominar Oku, H-O-K-K-U, Oku, y que va a dar después origen al Haiku, tal como lo denominará hacia 1900 el poeta Chiqui. Esa es como un poco la estructura y sobre la cual vamos a hablar más adelante con más precisión. Voy a leerles unos versos para compenetrarnos con el espíritu japonés del Haiku. Y vamos a distinguir en este taller que una parte, uno es el Haiku y el otro es el Senryu. Y entonces, el Haiku tiene generalmente como referente la naturaleza y el Senryu generalmente remite a unas reflexiones un poco más allá sobre el sentido de la vida. Hay autores que los manejan indistintamente, como por ejemplo, Fernando Rodríguez Izquierdo, pero Vicente Haya es muy riguroso y siempre quiere hacer las distinciones precisas, especialmente cuando se trata de la iniciación al Haiku japonés. Entonces, estos versos dicen así, uno de Bajó, que es de 1644-1694, dice, Tortura de mi alma, dejémoslas ir al compás de los movimientos del sauce. Uno de Jokuchi, de 1657-1718. Mi casa se ha quemado, así he visto las flores abrirse y marchitarse. Boncho, de 1714, dice, echó retoños la maleza apilada para la quema. Echó retoños la maleza apilada para la quema. Poeta Sema, de 1651, dice, pedazos de papel después de ida a ella. ¡Ah, soledad! Zora, 1649-1710. El viento en la costa altera sobre el mar los signos de la gaviota, de las gaviotas. El viento en la costa altera sobre el mar los signos de las gaviotas. Uno de Otsuyu, creer en Buda, el verde trigo es la verdad. Creer en Buda, el verde trigo es la verdad. Shuyo, escribe, Sin niño que las rompa, las paredes de papel son tan frías. Nos quiere indicar que el niño ya no está. Tal vez podríamos concluir que el niño murió. Aquí hay uno supremamente hermoso que dice de Taigui. Amor primero, junto a la linterna se acercan cara con cara. Amor primero, junto a la linterna se acercan cara con cara. Este de Shua, Shua, despertarse vivo en este mundo. Qué felicidad, la lluvia de invierno. Le voy a leer uno de los preferidos que marcó mi vida. Me parece uno de los poemas más bellos de la literatura universal. Y tiene una anécdota. El poeta Río Cane era un monje mendicante que salía a pedir comida y regresaba a su casa después de tomar un poco de saque y algo de comida. Y cuando entró a su choza lo habían robado. Pero qué le pueden robar a un poeta y sobre todo si es mendigo. Sí, le pueden robar mucho y muy valioso. Le pueden robar el papel, la tinta, el tintero, el pincel, cualquier banco para sentarse. Entonces él, cuando entró y vio eso y se asomó por la ventana, escribió este poema. El ladrón huyó, dejando la luna en la ventana. El ladrón huyó, dejando la luna en la ventana. Me gusta mucho. Este de Isaac Kobayashi, que es un importantísimo, muy grande poeta. La primavera vuelve. Después de una locura, otra locura. Dice en los países que tienen estaciones que cuando se cae el abrigo, comienza el ser humano a desnudarse y comienza a sentirse todo este mandato del sol por la vida. Miren este, de Chimei. Una florista camina por la calle bajo el arco iris. Me parece bellísimo. Chiqui, que fue el que le dio exactamente el nombre al haiku. Antes era Oku. Y al principio era pues la tanca o el renga. Dice, recuérdame como a alguien que amaba el haiku y los nísperos. Recuérdame como a alguien que amaba el haiku y los nísperos. Miren este tan hermoso de Kiochi de 1874 a 1959. Lluvia repentina roba el paraguas a los espantapájaros. Lluvia repentina roba el paraguas a los espantapájaros. Y este de Jequibodó. Recién muerta su esposa. El verdulero y su hija. Cargan las verduras. Cargan las cebollas. Este poema no guarda el rigor de las 17 sílabas. 5, 7, 5. Y tiene mucho más. Aquí uno de Gekiu. El ruiseñor canta igual por la tarde y por la mañana. Y ya para terminar, este que le da el nombre a nuestra antología, que se llama Para el corazón que no duda, las blancas flores del ciruelo. Para el corazón que no duda, blancas flores del ciruelo. Bueno, podemos pasar a Kemi a ver si encontramos un cuadro que tengo allí donde aparece un flujo grama. Si pasa a la siguiente, a la siguiente, al otro. Hay que avanzar. Lo vamos a encontrar más adelante. Y sigue, 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 seguimos, 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 seguimos. Estos son de los autores que leí. Seguimos. Entonces aquí entramos a otro, hay otro grupo. Pero bueno, entonces nos quedamos. Puedes dejar este allí. Entonces, yo les voy a los participantes, les anuncio que con todo gusto les pueda hacer llegar el, 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 lo que es el apoyo de esta, de este taller. No sé si lo tienes allí, a Kemi, porque eran dos. A continuación debe venir otro que dice, otro, termina la serie, a ver si de golpe lo encontramos. Sigue, otro, estos son del, después de estos son, después de esto vienen otro, esto es otro, 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 otro. Este es una selección. Hay otro que comienza. Es otro PowerPoint donde hay un cuadrito. Será, será el primero que te mandé. Mientras lo buscas, yo voy dirigiéndome a ellos para irlo explicando. ¿Te parece que hay, te acuerdas que te había mandado un? Sí, porque yo pensé que era el mismo, entonces busco el otro. Es que se integraba el otro, se integraban los dos. Pero bueno, me dirijo a los, a los, a los, a los talleristas para decirle lo siguiente. El ser humano, hay una, después de la gran revolución cognitiva, estamos hablando de aproximadamente de 75 mil años o 150 mil años, entre el hombre en herdental y el hombre de cromañón, cuando aparece el homo sapiens sapiens, y entonces ya es el hombre que sabe, que sabe. Todo lo resuelve, todo lo resuelve, es a través de, 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 de la, de la, de la cultura. O sea, las diferencias en el ser humano no son de la naturaleza, son producto de la cultura. En ese orden de ideas hay que, vamos a entrar a ver la cultura y dentro de la cultura podemos afirmar que la cultura es la naturaleza que produjo al ser humano, pero a esa naturaleza se le agrega unos valores y son justamente lo que representa la, la cultura. En la cultura, en la cultura, en la cultura, el examen de, de la cultura generalmente los semiólogos y los antropólogos hacen unas distinciones como por ejemplo, está caracterizada por prácticas sociales. Pero a cada práctica social hay una práctica lingüística. Aparece el ser humano y van a aparecer las primeras, los primeros mitos, las primeras creaciones, las poesías más antiguas, el Gilgamesh, los textos más antiguos, tanto en el derecho como en la literatura, en la mitología, de todos los pueblos. Entonces, para esas prácticas sociales hay unas prácticas lingüísticas. En las prácticas propias de la literatura, entonces nosotros podemos distinguir que en la literatura hay distintos campos. Y en esos distintos campos de la literatura hay unos que se refieren a la narrativa y otros se refieren a la poesía. En la narrativa podemos distinguir la novela, el cuento, el minicuento, podríamos mencionar también el teatro, tendría que haber como, pero ya en la dramaturgia propiamente. Y en cuanto a la poesía, nosotros podemos distinguir en la poesía la lírica, la épica, la elegíaca, la bucólica. Tomo estos, tomo, hago estas referencias a partir de un texto del profesor Eduardo Serrano que se llama Discurso y Géneros Textuales. Entonces, a partir del discurso y Géneros Textuales, él va a mostrar una relación supremamente interesante. Entonces, en los géneros textuales tenemos, por ejemplo, nosotros en la literatura y a propósito de los géneros textuales podemos distinguir, por un lado, la poesía libre o el soneto o el haiku. Y entonces, estamos mostrando unas distinciones que hace la semiótica, que hace la literatura, que hace la poesía, que hace la narrativa. Pero, cuando uno escribe, al mismo tiempo, con relación a los géneros que uno utiliza, tiene una manera de organizar el texto que uno escribe. Entonces, recientemente, modernamente, se dice que hay una articulación de los modos y los géneros. Es un poco abstracto, pero vamos a ver cómo lo podemos explicar. Entonces, por ejemplo, con relación a los modos, generalmente los modos son descriptivos, cuando se dice lo que las cosas son. Los modos son narrativos, cuando se dice lo que, cuando se pasa de un estado a otro, o son argumentativos, cuando uno da argumentos o explica los aspectos causales. Entonces, brevemente podría ser así. Yo digo, yo describo al rey, digo, ¿cómo es el rey? Y digo, que el rey murió, estoy narrando que pasó de un estado al otro. Y digo, que el rey murió de gripa, entonces estoy diciendo la causa de lo que, por la cual el rey murió. Entonces, cuando uno va a escribir, en un cuento, en una novela, en un soneto o en un haiku, entonces vamos a encontrar haikus que son descriptivos, narrativos o argumentativos. Y eso es una llamada de atención para ver que uno no escribe espontáneamente, ni incluso el poeta japonés escribe espontáneamente, sino que tiene una manera de organizar su texto poético. Y entonces, cuando hablamos de texto poético, pues, del haiku, y pongamos de referencia, es el ladrón huyó dejando la luna en la ventana. Entonces, tenemos que una cosa es lo que, el poema está allí, pero vamos a ver si ese poema es descriptivo, es narrativo, es argumentativo, ¿qué podemos decir de ese poema? Y como se suele decir también, todo texto tiene un plano de la expresión y tiene un plano del contenido. Entonces, el plano de la expresión es la forma como el poeta escribe su poema, la forma como el poeta escribe su poema, y cuál es el contenido de ese poema. O el otro, el de Kiyoshi, Lluvia repentina roba el paraguas al espantapájaros. Yo creo que encontramos en Lluvia repentina roba el paraguas al espantapájaros. Nos encontramos frente a un texto que es eminentemente, ahí confluye la parte narrativa y la parte descriptiva. No es que un modo de organizar el discurso excluya al otro, pero a veces se encuentra uno que uno es predominante frente al otro. Bueno, a Kemi podríamos poner el verso de la rana de Basho, el estanque antiguo, lo tengo yo ahí. Javier, ¿en cuál? Yo no encuentro más presentación. Ah, bueno, entonces seguro... Pero está bien así, no te preocupes, a Kemi, que seguimos de esta manera. El estanque antiguo, salta la rana, sas, el sonido del agua. El estanque antiguo, salta la rana, sas, el sonido del agua. Entonces, los autores, ahora sí podríamos regresarnos al primero que tú me mostraste, es que yo he contribuido a confundirte. Volvamos a este que estás mostrando, perdóname. No, porque es que yo me salgo de uno y entro en otro. ¿Y ahora en cuál estás? No te preocupes. No, pues en ninguno. En ninguno, entonces tranquilo. Estoy buscando, dame un segundo entonces, vuelvo y entro. Tranquila. Vuelvo y entro y... Con la técnica nos toca pues hacer esto. Demora para cargar. No, no te preocupes, yo lo tengo aquí a mano. Ya, ya, ya voy. Bueno. ¿Cuál me dices? Avancemos, 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 hasta que lleguemos a 8. Sí, 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 sí. O vaya. No, pero el anterior, el de... Devolvámonos a ver dónde está Baxó, ¿no está? Yo no veo a Baxó. Ahí yo creo que lo aprensé a ver. Pasa. Ese es. Devuélvete un instantico. Yo veo el cuadrito de él, yo te lo voy a pasar. Este... Ahí está, ¿sí? Ah, Baxó, sí. Ahí está, mira. Baxó, 1644, 1694, es el maestro por excelencia del haiku. Él declaró que los dos principios de su escuela poética eran el cambio y la permanencia. Como dice Donald Kean, en algunos de sus mejores poemas encontramos presentes esos dos momentos, encontramos esos dos elementos, para decirlo en términos geométricos, como expresión de un punto de intersección de lo momentáneo con lo constante y eterno. Cierro comillas. Es tan didáctica la explicación de este autor que la retomo. Dice King, esa intersección la encontramos, por ejemplo, en el que fue quizás su poema más famoso. ¿Por qué no lo lees tú en japonés? Ahí está. ¿Akemi? ¿Lo ves? ¿Furicue? Furuikeya, kawazu, tobikomu, mizu no oto. Eso. El estanque antiguo, salta una rana, el ruido del agua. Es que, increíble, pero este poema tiene más de 100 versiones que ha recogido el poeta Humberto Senegal. Es cualquier detalle hace, cambia. Por ejemplo, yo les dije el sonido del agua. Aquí, esta versión dice el ruido del agua. Pero miren ustedes, el estanque antiguo es la parte de lo permanente y eterno, de lo constante y eterno. Incluso, ahora le podemos preguntar a Akemi, entonces, ¿cómo el himno del Japón solamente tiene una estrofa y se refiere a la antigüedad hasta que le salga el musgo a las piedras? ¿No es así, Akemi? Sí, sí, exactamente así es. Bueno, ¿y dónde está la intersección con lo momentáneo? Que salta una rana. Y entonces, en esa intersección de lo antiguo y lo contemporáneo, y lo momentáneo, salta la rana. Entonces, aquí tenemos un ejemplo muy bueno. Puedes pasar al otro, ¿otra lámina? Otra diapositiva. Aquí está buzón. Estiércol de caballo y la roja flor caída de ciruelo llameante. Ahí está en su versión también de japonés, si la quieres leer, Akemi. Donde dice, ah, kobai rakamoeramu, humanofun. Sí, entonces, este poeta, que es un pintor, se detiene a ver el color de una flor de ciruelo, pero en el estiércol del caballo. Miren ustedes que no hace esa distinción de lo que, por ejemplo, para el arte italiano del Renacimiento sería impensable. Aquí lo sencillo, el estiércol, la flor roja caída, y sin embargo, es considerado algo muy bello. Veamos otro de la siguiente, o el siguiente, aquí tenemos, no la aplastes. La mosca se frota manos y patas. Cuando uno va a matar una mosca, uno está armado con una cantidad de cosas para matarla, pero la forma, la estructura de la mosca maneja las manos de adelante como si estuviera suplicando que uno no la matara. Entonces, esto que vemos, veamos el siguiente, perdón, eso. Bueno, ahí lo podemos dejar. Lo que quiero comentarles a ustedes es lo siguiente. Tenemos en un texto, en cualquier haiku, en cualquier soneto, en cualquier obra, una parte que se refiere al plano de la expresión y otra que es al plano del contenido. El plano de la expresión canónico para el haiku tiene 17 sílabas. La primera línea, la primera línea, la primera línea tiene 5, la segunda tiene 7 y la tercera tiene 5. Ese es el plano de la expresión. Así es. ¿Y cuál es el plano del contenido? El plano del contenido, generalmente, para el haiku, son tres componentes. Uno muy antiguo que es el taoísmo que llegó al Japón de la China. Pero era el de Lao Tse, el del yin y el yang. Y hay uno que también viene de la China, pero a su vez había llegado procedente de la India, que es el budismo. Pero el menos budismo de todos los budismos es el budismo Zen y es el budismo de los japoneses. Entonces tenemos el budismo llega a la China y pasa al Japón. El taoísmo es de la China y pasa al Japón. Y hay una versión propia del Japón que es el shintoísmo, que es la versión imperial que expresa la parte, digamos, mitológica de la llegada de los emperadores y se entronca con las mitologías. Esa es la religión imperial, la de Akihito y de Hirohito, que todavía se mantiene en la Casa Real. Entonces, en el plano del contenido, nosotros vamos a encontrar el taoísmo, el budismo y el shintoísmo. Si fuéramos a hablar de Colombia y si fuéramos a hablar en el Valle del Cauca, entonces nosotros podríamos hablar que había grupos indígenas aquí que tenían respeto por la madre tierra, respeto por el sol y respeto por la luna. Y que tenían un gran respeto por los elementos que llegaron los españoles y llegaron con la religión católica, apostólica y romana, con la cruz y la espada. Y que luego llegaron los afros y llegaron con los orichas y con el vudú y con la cultura propia de las diferentes etnias africanas. Y nosotros, entonces, somos blancos, negros e indígenas y la mezcla que es el mestizo, el sambo y el mulato y con una fusión de creencias. Entonces, así como para el haiku japonés, uno puede encontrar el budismo. Ese poema que mostramos ahora, el de Isaac Kobayashi, el que le dice que no matara la mosca, que está rogando que uno no le haga daño. Allí está evidentemente la compasión del budismo que caracteriza el compenetrarse con el sentimiento del otro. Desde ese punto de vista, entonces, podríamos resumir esta parte primera que es para decirlo así. Que tenemos que, en tanto que la cultura es una respuesta a la condición humana, que en tanto que como práctica social, la práctica lingüística crea una práctica literaria. Y que en una práctica literaria hemos elegido nosotros para el taller la poesía. Y que con esa práctica literaria de la poesía hemos elegido el género del haiku. Y que vemos que el género del haiku, uno puede hacerlo de manera descriptiva, narrativa o argumentativa o exclamativa. Entonces, hemos dado algunos elementos de interés y que el texto tiene un plano de la expresión. Y que tiene un plano de la expresión, tiene 17 sílabas y que tiene un plano del contenido que generalmente en el budismo, en el haiku japonés tiene una influencia del taoísmo, del budismo y del shintoísmo y que generalmente se define el haiku como aquello que está sucediendo, Aguare, no sé si esa es la traducción adecuada, Akemi, ¿sí? Aguare, ¿sí? ¿Lo que sucede? Sí, se podría decir. Sí, entonces, la definición que da Bachó y la forma como lo presenta Vicente Haya, como uno lo encuentra en Fernando Rodríguez, Izquierdo y en todos ellos, es justamente eso. Uno describe lo que está sucediendo. Ahora bien, vamos a hacer tres distinciones propias del haiku y del haikai y entramos a lo del taller propiamente dicho. ¿Qué tiempo llevamos, Akemi, para no pasarme, para no...? Llevamos prácticamente 50 minutos. Bueno, está muy bien. Entonces, tenemos que vamos a conservar esa idea de que hay un eje de lo temporal y un eje que se extiende en el tiempo. Y sobre lo que se extiende en el tiempo, en un momento dado se puede cortar con algo momentáneo. Y entonces, eso es lo que nos revela Donald Kim, que enseña Bachó para uno construir un poema parecido al de El estanque antiguo, Salta la rana, el sonido del agua. Eso de una parte. Ahora bien, uno de los consejos que también dan los maestros del haiku, es que el autor no se debe involucrar en el poema. Sin embargo, uno encuentra muchos poetas que sí se involucran, como uno que yo les leí ahora que decía que pedazos de papel después de ida a ella. Ah, soledad, o hay soledad. En ese sentido, él está expresando su soledad, ¿no? Pero, aunque dice que no es lo normal, uno lo puede encontrar en los mejores poetas de la tradición japonesa. De tal manera que podríamos decir que esas observaciones son pertinentes como para no abusar de ellas. Eso, en cuanto que el poeta no se incluya, y que el haiku es la descripción de lo que sucede en la naturaleza en un momento dado. Pero si tú te pones a hacer reflexiones, entonces nos estamos deslizando hacia lo que es el zenryu, donde uno ya comienza a tener una serie de reflexiones que van por otro camino. Bueno, que es lo que nosotros denominamos en Occidente, y particularmente después de tener de la influencia de Aristóteles y de los que organizaron la obra de Aristóteles después de su muerte, que es lo que se ha dado en denominar la metafísica. Yo creo a Kemi que le podríamos dar la palabra a ellos por si hay alguna inquietud antes de hacer una oferta o que ellos hagan una sugerencia de unos temas a tratar, que podríamos dedicarle unos 10 minutos o unos 15 minutos a una elaboración de unos trabajos para luego examinarlos. Entonces sería bueno si me pones en contacto con ellos, si me pones en pantalla para dialogar con ellos y poder intercambiar algunas ideas a Kemi. Sí, Javier, ya vamos a abrir micrófonos porque han escrito varios. Bueno, muy bien. Bueno, hay muchos que quieren la presentación. Ah, sí, le mandamos todo lo que tenemos, los dos envíos que te he dicho, los tres, todos se los podemos compartir con ellos. Bueno, bueno, como esto crea grabado. Diana, por favor, abre micrófonos. Están abiertos los micrófonos y yo ya tomé nota de todas las personas que han dejado su correo. Además, les puedes dar el mío para yo poderles escribir y responder también directamente para que no recarguen a Kemi. Entonces yo les puedo contestar a algunos de ellos directamente a Kemi, si te parece. Sí, sí, muchas gracias. No te preocupes, Javier. Ahí lo manejamos, el tuyo o el de todos. Sí, el tuyo, el mío y les contestamos, claro que sí. Entonces quedan los micrófonos abiertos si ustedes, señores asistentes, desean preguntar algo o alguna duda. Te pregunto si puedo quedar en pantalla para ver con ellos. ¿Ya estás en pantalla? Ah, es que yo no me veo reflejado en la pantalla. Bueno, está bien. Ok, importante que... Cierto, Diana, yo lo veo a Javier. Sí, pero yo no me veo a mí misma. Yo también lo veo. Ah, bueno, está bien, no se preocupe. ¿Será que yo tengo cerrada mi pantalla? Alguna configuración, sí. Bueno, pero entonces no importa. Lo importante es que estén ellos allá. Bueno, entonces, ¿a quién? Dale la palabra tú a quien consideres. Adelante, ¿alguno quiere preguntar algo sobre lo que se ha conversado hasta ahora? Porque ahora ya vendría la elaboración del haiku de cada uno, ¿no? Sí, sí. Si tienen dudas, por favor, es el momento. Con toda confianza, que aquí estamos entre amigos y queremos la misma poesía. Sí, esa es la idea. ¿Y por qué no pones el listado? Yo les voy dando la palabra acá arriba. Ahí está Carlos Serrano. A Carlos Serrano. Dale la... Abrele el micrófono a Carlos Serrano. Diana, están abiertos los micrófonos, ¿no? Gloria, están abiertos. Eso, ahí ya entré yo. Juan Pablo Herrera está alzando la mano, pero no. Juan Carlos, Juan Carlos o Juan Pablo. Juan Pablo. Pero está cerrado el micrófono, Diana. ¿Será de parte de él? Sí. Juan Carlos, por favor, activa tu micrófono para poder... Juan Pablo, perdón. Gloria Galvez, activen. Ah, Gloria ya tiene activo el micrófono. Adelante, Gloria. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Quería pedirle el favor a Javier si nos pudiera profundizar un poco sobre la diferencia entre el haiku y el senri. Yo tenía entendido que el haiku, pues necesariamente tenía que hablar de algo sobre la naturaleza. Pero si uno mira en español a varios autores, hay muchos haikus que no me involucran. Y el senri era más como que involucraba sentimientos. No sé si nos pudieras hacer el favor de ampliar sobre esto. Sí, con todo gusto. Básicamente, hay una distinción inicial que es el haikai y el otro es el haiku. El haikai es cuando el tema es como un poco más alegre, ¿me entiendes? Que tiene, por ejemplo, dice, vuelven al tallo las flores desprendidas, mariposas. O, por ejemplo, si le pones, hay uno que a mí me gusta mucho que es el gatito se aleja y se moja la patica en el charco y la sacude. Entonces, el poeta describe que el gatito se aleja, se moja la pata en un charco y la sacude y dice, despedida de gato. Allí hay como algo de humor, ¿no? Allí hay algo de humor. Entonces, a ese generalmente que tiene algo como alegre se le llama haikai. Pero cuando es un poco más profundo y toca con la naturaleza y describe la naturaleza, se llama haiku. Ahora bien, el que se ocupa de la naturaleza con mayor rigor, desde el punto de vista, digamos, budista, taoísta, dentro de la normatividad o del budismo zen. Entonces, vamos a encontrar una expresión típicamente en la naturaleza. Eso lo defiende Vicente Haya y muchos autores para ser más riguroso. Pero si tú te involucras en una reflexión, como por ejemplo, una que yo leí ahora sobre el Buda verde, como Ariad, que yo la leí. Que dice, creer en Buda, el verde trigo es la verdad. Esta declaración, así de Buda, esta declaración no es de lo más frecuente en el haiku. Allí se está deslizando a una consideración espiritual que se aproxima al CENRIO. ¿Quién fue el que hizo la pregunta? Que se me olvida el nombre. ¿Quién hizo la pregunta? Gloria. Gloria Gómez, creo. Gloria Galvez. Gloria Galvez. Gloria, entonces, si ves la sutileza, una cosa es el haiku con alegría, que es un haikai. Otra es la naturaleza en la naturaleza misma, ¿no? Como el primero que pusimos para, por ejemplo, flores dispersas. Tras ellas, persiguiéndolas, el huracán. Es la naturaleza. O la del pedazo de papel, después de ir a ella, ese es más intimista, porque dicen que el poeta no se debe involucrar. Él debe hablar o en tercera persona, como aquí hablo en tercera persona, pero generalmente es como para hablar de la naturaleza. Aquí hay contenidos más humanos, pero eso son sutilezas de los analistas del haiku. En principio, un haiku es bello de cualquier manera y si resiste esa belleza de transmitirnos lo que su encanto nos puede dar a través de esa forma tan bella. ¿Eso es lo que tendría para decirte? Sí, muchas gracias. No sé si fuera posible que le da uno pequeñito y me diera su opinión. Yo tengo, por ejemplo, este. Y los dorados abrazan diferencias, tejido humano. Tienen los tres versos, 575, y pues para mí sería como un cenrio. Ese lo escribí yo. No sé qué opinas. Y los dorados abrazan diferencias, tejido humano. Bueno, yo siento que reúnes la parte formal y que te aproximas. Sin embargo, te quiero mencionar algo que es muy típico de nosotros, digamos, de estas cosas que nos hacen que aspectos de nuestra formación occidental aparezcan con mayor o menor rigor. Y es que nosotros somos explicativos y generalmente el haiku no quiere serlo. Cuando lo hacen, los críticos del haiku dicen, pero no debería ser tan explicativo. Les sucede a versos de Basho, les sucede a versos de Isaac Kobayashi. Ellos también a veces incurren en eso. Hicieron un experimento en Japón, invitando a todo el mundo a participar en un concurso. Y luego le dieron eso a un jurado sin decir de quiénes eran los autores de esas obras. Y en esos textos había los maestros de los maestros, había ferrocarrileros, había obreros, había oficinistas. Y se llegaron a unos resultados muy diferentes y no todos cumplían con los requisitos propios de lo que se puede considerar la parte canónica de un haiku. Ahora, en tu poema, tu haiku, primero es un bello poema breve. En segundo lugar, tiene una serie de aspectos de la parte de las exigencias canónicas con relación a las 5, 7 y 5 que lo cumple. Donde yo creo que se nota un poco una carga occidental que es porque es bastante explicativo. Pero como te digo, hay entre los japoneses también poemas explicativos. Y te puedo suministrar un número importante para que tú lo puedas tener. Yo tengo un trabajo muy completo, después como de 30 años que vengo haciéndolo, donde reúno la forma como se ha recibido en Occidente el haiku. Que incluso ahora con Akemi te podemos dar lo que es mi página web, está en la página web y lo pueden bajar. Y ahí se puede hacer los contrastes de los poemas que tenemos los occidentales. Tanto los ingleses como los franceses, los españoles, incluido Antonio Machado, incluido, bueno, hasta los norteamericanos, canadienses, suramericanos y colombianos. Y se ve todo esto para ponerlos al alcance de ustedes. Si me permite, lo podemos poner en el chat, Akemi. Es triple W. Voy, un segundo, triple W. Triple W, Tafur González, asociados. Tafur González, seguido todo, asociados. Y González con, las dos con Z, ¿no? González asociados, punto ORG. Punto ORG. Y ahí está, ahí hay disponible por lo menos cinco artículos sobre el haiku, varios libros que, por ejemplo, el haiku, el arte de guardar el momento sublime. Hablemos de haiku y este panorama de la recepción del haiku japonés en Occidente. Ahí está y lo puedes comprar y puedes ver cómo ha sido recibido en distintos países, pero sin atreverme a, porque no lo tengo, no lo hemos subido. Podría estar en pantalla, pero no lo hemos subido, pero creo que hay algo como argumentativo y explicativo que le quita una característica esencial que es la sugerencia. Repítemelo y verás, lo comentamos. Primera línea. Permítame, hilos dorados. Hilos dorados, muy bien. Segunda. La segunda, abrazan diferencias. Mira, abrazan diferencias. Estás argumentativa, ves. Estás argumentativa. Y termina. Tejido humano. Bueno, estás estableciendo, ahí hay una argumentación humanista, pero generalmente los que han leído, por ejemplo, las peras del Olmo, allá hay unos artículos de Octavio Paz y ahí se encuentran, digamos, observaciones o también entre nosotros con el Cias Martán Góngora, que lo vuelve, que él lo vuelve, es metáfora. Entonces, en lo de Octavio Paz es la recomendación de que lo japonés es decididamente inacabado. Y le hacemos una pregunta a Kemi, ahora verás, creo que en el japonés no existen artículos, ni existen distinciones de género, ni existen adjetivos calificativos tampoco, ¿no es verdad? No, no existen en la lengua, no. No existen. Cuando se dice que alguien devora a alguien, alguien mata a alguien en alta mar, entonces el lector del poema tiene que comprender en japonés que el contexto es el que le va a decir si es que el tiburón se comió al pescador o el pescador mató al tiburón. Bueno, explícame eso, a Kemi, que entiendo que hay una indefinición que hace que la lengua sea absolutamente indeterminada y que se requiere que haya una cantidad de aspectos contextuales, ¿no es así, a Kemi? Sí, sí, para poder entenderlo hay que entender hasta el final, podríamos decir, hay que comprender hasta el final, porque la misma frase como tal no te lo explica si no hay un contexto. ¿Ves? Entonces tú, por ejemplo, eres precisa, fina, de orfebrería en el primero, en el segundo, en el tercero, pero como verso breve es minucioso, muy bien elaborado, pero frente a la parte indeterminada, sugerente, sugestiva y de la naturaleza te aparta, porque incluso lo pones en el terreno humano, es más como del problema social. Démosle la palabra a otro de los participantes. Muchas gracias, Gloria. Muchísimas gracias por los comentarios. Con gusto. Puedo ir yo. Mi nombre es Diana Cifuentes. Vamos, Diana, bienvenida. Pues la verdad, es la primera vez que escucho la palabra haiku por la convocatoria de la universidad. Dije, voy a ingresar que es algo que solo con el título se percibe interesante. Y aquí estoy... Déjame interrumpirte. El día que yo escuché la palabra haiku, ese día cambió mi vida y sucedió en 1980 hasta el día de hoy. Encontré paz, encontré serenidad, capacidad para gozar con la alegría y saber atemperarme al dolor. Y hay unos textos hermosísimos que hay uno que es el camino, el trayecto de Arima. Mira, a Arima que era un príncipe, lo iban a matar. Y en el trayecto hacia su sacrificio, le pidió a los que lo iban a matar, que le prestaran papel y tinta y escribió tres poemas. Tres poemas mientras llegaba a su muerte. ¿Qué aceptación de la renuncia de la vida? Pero tienes que comprenderlo. Eso está en el maniosho y es un... Yo escribí un poemario que le dediqué, pues se llama El trayecto de Arima. ¿Cómo uno sabiendo que lo van a matar? Uno conoce personas valientes como este de aquí de nuestro José María Cabal, que no quería que lo mataran con los ojos vendados, sino que quería ofrendar la vida. Pero este japonés lo que quiso fue escribir tres poemas para desahogar su alma y calmar su ansiedad y despedirse de la belleza del mundo. Yo después que oí la palabra haiku, hasta ahora que tú la estoy empatando, porque tú la estás recibiendo y a Kemi nos está ayudando a traducirla, cambió mi vida. Espero que te suceda lo mismo. Ya empecé en el proceso. Muchas gracias. Bueno, alma del río, como bruja coqueta, déjala volar. Ah, tu poema. Alma del río, como bruja coqueta, déjala volar. Digamos que el adjetivo calificativo no es frecuente, ¿ves? Alma del río es muy linda, muy animista, muy bonita. Claro que si te familiarizas con algunas palabras, dirías, ¿qué iría mejor? Alma está muy bien, pero alma entendida aristotélicamente o alma entendida como animismo, alma entendida como bactín. Es que el concepto de alma es muy polisémico, es impresionante polisémico. ¿Cómo poder uno evitar esa polisemia en ese sustantivo? ¿Qué te puede inspirar? ¿Cómo puedes sustituir alma si es que es dable sustituible? Porque puede ser que tú la necesitas necesariamente, que ahí no puedes prescindir de ella. Porque, pero, esa palabra alma tiene toda la carga de la Inquisición. Primero tiene toda la carga aristotélica. Y después de que Constantino convirtió al catolicismo, la religión del Imperio Romano, y que los españoles llegaron aquí, la palabra alma tiene una cantidad de significados impresionantes. ¿A qué polisemia estás, por cuál estás optando tú? Porque las entradas en el diccionario, si tú llegas a entrar al diccionario, por ejemplo, el de María Moliner, que es el más completo de todos los diccionarios que hay en castellano, más completo que la Real Academia de la Lengua, y que pone más entrada. Entonces, si tú te cuidas, que no vaya a tener esas otras connotaciones, y das a entender que huye en la corriente el espíritu del río, o cualquier cosa, pero que la carga del alma, sin embargo, hay veces que uno no puede prescindir de alma. Hay veces que uno no puede prescindir de alma. Y luego viene la parte de la, como una loca coqueta, ahí muestra, repítelo. Y la segunda es como bruja coqueta. Bueno, allí hay otra cosa que es muy nuestra, muy nuestra, y con la cual al que le gusta la poesía, la literatura, la narración, la maneja con mucho cuidado. No quiero decir que uno la esté manejando con cuidado, me refiero a la comparación, el cómo. Entonces, si tú le quitas el cómo, ¿qué pierde o qué gana tu poema? Haz el ensayo, léelo sin el cómo. Alma de río, bruja coqueta, déjala volar. Entonces, el cómo es necesario para ti, tal vez para las sílabas, ¿sí? ¿Para contar sílabas? Acabo de caer en cuenta que sí. Bueno, entonces tú lo haces para contar la sílaba. Entonces, eso es lo que nos pasa a todos. Te voy a leer el último poema. ¿Se acuerda cuando yo leí el último poema? Decía que ese poema, no, este, recién muerta su esposa, el verdulero y su hija cargan las verduras, cargan las cebollas. Entonces, no solamente en castellano se pasa, en japonés la versión original también se pasa de las sílabas, ¿no? Entonces, o por lo menos en su distribución, de que no es cinco, siete, cinco, sino que aquí hay, bueno, no se cumple la parte canónica. Entonces, quiere decir, como por ejemplo, cuando uno está escribiendo un soneto y tiene doce, un endecasílabo, y tiene doce sílabas, y para que le den once, en vez de poner, ¿dónde pone do sucedió tal cosa? Entonces, le quita una para poder completar las once, para no volarse. En cambio, tú aquí le pones las dos para poder completar. Y eso nos sucede a todos cuando estamos en un soneto. No sucede en el verso libre, pero el verso libre tiene otros peligros más graves, que son la reiteración, la exageración, y que generalmente no puede hacer concordar con sonantes, sino quedarse con asonantes. O sea, el verso libre es prisionero de su libertad. El soneto es prisionero del formato que tú elijas, ya sea en decasílabo o de verso de arte menor. Y en el haiku sucede lo mismo. Aquí te lo encuentro, que veo que el golpe te está sirviendo, es para completar. Por eso muchos de estos escritores prefieren no cumplirlos. Y se lo vuelan, en busca de una libertad, construyendo sentido. Desde ese punto de vista, pues entonces sería una observación que tendría para hacerte, sin haber tenido mucho tiempo leer la última línea versal tuya. Déjala volar. Déjala volar. Sí, lo completaría muy bien. Y es, pero fíjate que, fíjate que hay otra cosa. En este momento me hago como, asumo un papel como el de, como el de Víctor Aya, en ese libro que se llama Aguare, que si en algún momento es dable, pues reproducirlo, podríamos hacerlo. Bueno, que él dice, hay que hacer todo lo posible por no inmiscuirse dentro del verso. Pero si tú le estás dando, le estás dando una instrucción allí. Modo de organización del discurso. ¿Cómo vamos a ver la organización del verso tuyo? Repite la primera. Alma, alma del... Alma del río. Alma del río. Bruja coqueta. Bruja coqueta. Dejarla volar. Dejarla volar. O dejarla, ¿no? Dejarla volar. Entonces, pero lo que... Dejarla volar se hace más ambivo. Porque en el otro es casi un imperativo, ¿no? Segunda tal cosa. Entonces, lo de Víctor Aya es que dice, tratar en lo posible de no estar presente en el verso. En lo posible. Pero hay momentos en que uno no puede prescindirlo, ¿no? Por ejemplo, este que mira, el ladrón huyó dejando la luna en la ventana. Él no dice que le sucedió a él. ¿No? Está sucediendo, está narrando algo urbano, algo... Es un ladrón, pero... Y está en la ventana y está el mismo verbo. El verbo dejar. Por eso es que te lo estoy mencionando, ¿no? Mira, aquí hay uno que viola la norma de Chiqui, que dice, recuérdame como alguien que amaba el haiku y los nísperos. Él se estaba muriendo. Él estaba en el hospital. No le quedaba más que probablemente doce horas o seis horas. Entonces, escribe versos antes de morir, ¿no? Este es el que crea el nombre del haiku. Recuérdame como alguien que amaba el haiku y los nísperos. Porque era... Tenía... Pero fíjate que ahí está involucrado él. Y está en primera persona. Entonces, te pongo un ejemplo de cómo contradecirse, ¿no? Te muestro otro. Mira uno acá que tú dijiste dejarla volar con el mismo... aquí en infinitivo de Shoah, despertarse vivo en este mundo. ¡Qué felicidad! La lluvia de invierno. Y ahí habla es como interpretando al ser humano, a todos los seres humanos. De alguna manera también lo transgrede. Te voy a mostrar otro que transgrede. Furioso y ofendido, me di la vuelta en el jardín. El sauce. O el que tiene... O el que tiene... El afiche que puso Akemi. Akemi, pongamos el afiche para mostrar el verso de Isa. De Isa Kobayashi. Pongamos el que invita y era... Que es tan bello. O bien. Mira, lo ves. Tan bello que es... Para conservar el afiche. Dice... Simplemente confía. No revolotean así también los pétalos. Simplemente confía. No revolotean así también los pétalos. Mira que no... Se involucra o no se involucra. Está abierto y... Y a quién se puede referir a un pajarito, se puede referir a un patito, se puede... A una rana, a un ser humano. ¿A quién le dice que confíen? A un pichoncito que quiere volar, a una gaviota que está comenzando a volar. Es válido para... Para la vida en términos generales. Uno lo podría entender como... como para los seres humanos, ¿no? Pero allí está. Entonces, eso se me ocurre a partir de tu verso. Muchísimas gracias. Lo mejoraré. Con todo gusto. Pero es muy lindo. Y lo de la loca. Eso de la loca es... Tiene mucha gracia. Quién sabe cómo... Cómo se podría dejar y está más... Está más cerca del hakae. Pero tiene su gracia. Puede... Puede haber algo así como cuando mencioné el del espantapájaro. Entonces, ¿qué pasa con ella, no? ¿Qué ocurre con ella? Pues puede ser un detalle a ver... O puede darte lugar a uno, dos, tres, cuatro, cinco haikus o diez y después elige cuál es el que más te gusta. Eso justamente estaba pensando. Hay que seguir escribiendo y seguir haciendo ensayos. Hay unas variables muy interesantes. Cuando uno... Uno conoce de los cuadernos de estos escritores se encuentra con múltiples versiones, con muchos cuentos o con muchos... Sí, algunas cosas muy... Versiones, transversiones, versiones, versiones, hasta quedan con una que les gusta más. Algunos otros de los asistentes, Amilek. ¿A quién le da la palabra a Kemi? Ninguno, ninguno ha levantado la mano, ¿no? Están escribiendo en el chat, Camilo Incapié. Sí, también me hincapié y dicen, no tiene micrófono, Javier dice, débil trueno, viene ya la lluvia, ¿te quedarías aquí? Débil trueno, repite, débil trueno. Débil trueno, viene ya la lluvia, ¿te quedarías aquí? En pregunta, la última. Ajá, debí, bueno, allí, es una, me gusta mucho, pero al mismo tiempo le encuentro, este pero que te digo, no es un pero adversativo, sino que es una, es una, un conector para seguirmos explorándolo, ¿oyes? Entiendo que hay con una, con una suavidad amorosa que suele aparecer en los temas universales, casi una, una estructura de un, de un silogismo. Entonces, esto sería como un haiku, pero como argumentativo, aunque es una pregunta, ¿no? Pero es argumentando como una solicitud de, de acción, de que, como, como hay unos boleros muy lindos que recogen esta escena, a, afuera, ¿cómo es? Hay uno que, que canta, Sadelli, y otro de Felipe Pirela, que recogen esa delicadeza que, eh, invitando a, a que, por lo menos, reforzado por una circunstancia exterior, eh, la persona acceda a prolongar un momento de amor. A mí me, a mí me encanta, pero, eh, lo, lo, lo siento como bastante argumentativo, como, como el, como el de, como el de Gloria, inicialmente. Eh, ahí esa parte de lo, de lo, de lo, de la hilación lógica, eh, aunque, no, no, no termina como sugerencia, sino como, como, como una solicitud de acción, como quédate, pues, me parece muy bello, pero, eh, creo que no es, no es, no es muy, eh, inacabado en la, en la insinuación, pero creo que eso mismo que estás diciendo, lo puedes organizar por lo menos de diez formas distintas. Eh, comienza, comienza por el último, a ver cómo le cambias el del medio, y de atrás para adelante, de la mitad para arriba, de la mitad para abajo, sustituye una, una frase, búscala a otra, complementala, vuélvelo, eh, la palabra se deja querer extender y quitar, y sobre todo, si lo que quieres es que se aproxime al haiku, entonces, hazlo sugerente, inacabado, porque todo esto no es un trabajo de un momento, esto es un trabajo de, de, de una, a ver, qué te digo, tú te vas a encontrar tu propia respiración, tú vas a encontrar cómo te suenan las sílabas a ti, tú vas a, a tener que, sacrificar, con mucha frecuencia, los adjetivos calificativos, hay que eliminar mucho artículo, hay que eliminar mucha preposición, hay que eliminar adverbios, estas terminaciones, tan nuestras de, encarecidamente, enamoradamente, perdidamente, forma parte, de, de, que ayuda a otro tipo de expresión, entonces, si uno quita el adverbio, si uno quita el adjetivo calificativo, si uno quita el artículo, se va quedando con sustantivos, y se va quedando con verbos, y a veces verbos en, en infinitivos, y, y se, y a veces va eliminando imperativos, y se va quedando con subjuntivos, por ejemplo, tú mencionaste allí un subjuntivo, entonces, y además, nos va ayudando a, a, a afinar, un poco, la construcción del lenguaje, se acuerda, tenemos un plano en la expresión, y un plano del contenido, y en el plano de la expresión, tenemos que, si buscamos, lo, lo, lo japonés, el haiku japonés, que es el que hoy nos sirve de inspiración, es el que nos está proponiendo a Kemi, y que a mí me encanta secundarla, entonces, hay, hay mucho de, de lo italiano, mucho de lo francés, de lo portugués, de lo brasilero, de lo colombiano, que no nos funciona, del castellano, que no nos funciona, y tenemos, un parte de eso, tiene que ver con los adjetivos calificativos, con los adverbios, con los, gerundios, entonces, hasta que uno va encontrando, si esto es, así, así suena distinto, así está más cercano a esto otro, ahora bien, hay una cantidad de colecciones de poesía japonesa, hoy en el mundo, que les queda muy fácil acceder a ellas, yo mismo, les puedo facilitar, más de, 20, 30 libros, pero cuando nosotros, hace, 40 años, teníamos que ir, de uno en uno, una fotocopia por aquí, otra fotocopia por acá, ah, que ya tengo el original, ya que ya tengo esta otra edición, entonces, pero ustedes tienen, en esta oportunidad, una biblioteca universal, a la distancia de click, eso es, ni siquiera, como decíamos antes, cuando éramos muchachos, a Pepo y Cuarta, no, a menos de un click, porque eso es, dele, y ya está, con la biblioteca universal, de literatura japonesa, en castellano, abierta para ustedes, y puede comenzar, por una bio bibliografía, y lo tiene todo, lo importante, es como, interiorizar, la manera de sentir, entonces vuelvo, y recalco lo segundo, lo que es, típicamente japonés, que es, no es cualquier budismo, es, el budismo, que llegó a la India, y el budismo, perdón, el budismo de la India, que llegó a la China, y en la China, se llamó, el budismo Chan, Chan, y que al llegar al Japón, se convirtió, en el budismo Zen, y que al llegar al Corea, también se convirtió, en una alternativa, del budismo Chan, y del budismo Zen, y que tiene también, unas interpretaciones, muy coreanas, y así también, es un grupo, que es de los más cercanos, porque después, cuando uno pasa, a Birmania, o pasa a Filipinas, o pasa, a otros, se va a encontrar, con otras manifestaciones, entonces, uno puede buscar, una serie, de autores, y generalmente, el uno, enriquece al otro, y la Universidad del Valle, tiene muchísimo, y aquí, hay otro profesor, que es experto en eso, que es el profesor, Rodrigo Escobar Holguín, y un profesor, de la facultad, que es, Julián Malatesta, bueno, eso tengo, para decirte ahí, ¿de qué tiempo disponemos, Akemi? Son las 5 y 30, para, hasta las 6, tenemos, bueno, entonces, ahora podemos, quedarnos, en el que tú pusiste, y vamos a retomar, voy a mostrarle, cómo algunos, de los poetas colombianos, que tú los tienes ahí, han asumido, la poesía, incluso, hay uno de poesía, erótica, que me parece a mí, uno de los poemas, más bellos, de la literatura, universal, y es escrito, por una, chica, de Calarcá, que se llama, Gloria Rodríguez, que aquí la tenemos, en, entre nosotros, en este mismo, que lo tienes, ahí está, Gloria Rodríguez, Gloria Inés, sigue, ¿verdad? Eso, sigue, 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 ahí está, Humberto Senegal, yo creo que después de él, debe venir, Gloria Rodríguez, desde adelante, ¿verdad? Si está, sigue, que por ahí la podemos, ahí está, es ella, miren, el libro de ella, se llama, Libeluna, Libeluna, y este es el poema, que yo le digo, a ustedes, que me parece, poema erótico, bellísimo, flor de cuatro pétalos, se aman, dos mariposas, es una escena de amor, es una, es una cópula, y, y dónde está allí, nada distinto, que, que está sugerido, eso es, me parece que eso es, es esplendoroso, es un acierto, y también, es así, si te regresa, regrésate, a uno anterior, miren este, que, este, este es del profesor, Julián Malatesta, inventó el camino, la costurera del campo, con su hebra de, de hilo, este se parece, más al de Gloria, se parece también, al de, se me va el nombre, la segunda, allí hay, allí hay, este participa más de, de esto, pero, este poema, es ingenioso, se parece más, a los que tiene, el, el poeta, el Cías Martán Góngora, que aquí también lo tenemos, veamos uno de Martán Góngora, ¿a qué me tiene la bondad? No sé, aquí está, ahí está, aquí, ahí está, miren, el humo, epitafio, epitafio del bosque, moribundo, entonces, ¿qué? el humo, epitafio del bosque, moribundo, allí, si nos ponemos en el, en el proceso, analítico, del, 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 del componente, del sustrato, del plano, del contenido, vemos, que lo que tenemos, es un requiem, por, por la quema del bosque, participa del, participa de, participa de, de lo esencial, del haiku, por, porque allá hay una, compenetración, con el dolor, del bosque, por la muerte, que, del, del bosque, de cada, de cada hojita, de los gusanitos, de, de, de las aves, de las lagartijas, de los cucarrones, todo eso que muere, cuando se está quemando un bosque, pero sin embargo, es, tiene la característica, de ser argumentativo, ahora viene acá, el segundo también de, 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 del Sías, sobre el musgo, el huracán y las palomas, yacieron juntos, es, es la descripción de la, de la fuerza, del, del huracán, ¿no? Pero, hay esa parte argumentativa, es argumentativo, pero, de todas maneras, él es, de los pioneros, del haiku, en, América Latina, tiene que estar allí, él es de los que nos abrió el camino, el camino a nosotros, veamos otro, de, de, de esta colección, a Kemi, este, este me encanta a mí, él y yo, eh, compartimos mucha, los comienzos, nos, nos salíamos en los, en los comienzos, miren esa belleza, él estaba, él heredó la biblioteca del papá, y, esa casa, en, en el, en Calarcá, estaba, era de Texas, y estaba bastante, eh, desvencijada, y él la heredó, y, y, y demoró, algún tiempo, en entrar en posesión, de ella, entonces, cuando de todas maneras, llegó a, 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 a ocuparla, y hacerse cargo de ella, se acostó, en los primeros días, y vio, eh, la, que, que a través de una teja rota, en el techo, y aparecen cien estrellas, es un poema muy, a mí me pareció, muy bello, y era, era de lo primero que yo, conocía en escritores, eh, colombianos, aquí, calarqueños, y, también, también, un budista, eh, Humberto es, eh, budista, pero, tiene también el budismo zen, y es muy, eh, desprendido, me parece, me parece muy bello, es un ejemplo, de cómo recibimos nosotros, y, él tiene hoy en día, ahí tampoco está respetando, mi, eh, el, la, el esquema, tampoco lo está respetando, pasemos a otro, a Kemi, por favor, estas son colecciones que él ha tenido, aquí, Jorge Iván García, a mí, a mí me encanta este, este otro poema, ese es un libro, el libro que yo les digo, este es escrito por mí, el, el haiku, tiene el subtítulo, que no se ve allí, pero se, o el arte de guardar el momento sublime, este es un poema, de Jorge Iván García, Ante las, rosas nuevas, el jardinero poda, sus últimos días, es precioso, es un hombre mayor, que va a morir, el jardinero, de los que andan pues, ganándose la vida, ya mayores, a veces casi ciegos, con una tijera, así era antes, en los antejardines, ¿no? me parece, y entonces él está cortando, ¿qué? podando, las rosas, y sus últimos días, además ese es un poema, que tiene otras asociaciones, ustedes saben, que el poeta, Rainer María Rilke, que, que era, diabético, cogiendo una rosa, se infectó, y por eso murió, entonces, y hay otra rosa, que es la rosa de hierro, y hay, y casi todos los poetas, le, le cantan a la rosa, esta rosa fue testigo, de un amor, que si amor no fue, ningún otro amor sería, esta, esta rosa fue testigo, del día, en que te diste mía, el día, no lo sé, si lo sé, más no lo digo, esta rosa fue testigo, es el ritornelo, de la rosa, de León de Greif, un verso breve, cercano, a, a la tanca, pero no es una tanca, es un verso, muy occidental, así que, miren ustedes, esas similitudes, de los versos breves, y el gusto por lo breve, pero el gusto, del ritornelo, es nuestro, y aquí, aquí Jorge Iván, si se aproxima mucho, a la poesía, esto es la recepción, de la poesía japonesa, en la, en la voz, de los poetas, vallecaucanos, o de los poetas, calarqueños, ahí lo tenemos, pasemos a otro, a menos de que uno, de los asistentes, quisiera, aportar otro poema, para su consideración, con toda confianza, y con todo cariño. Ojos de pena, entre pinos y rocas, silencio de ira, ojos de pena, bueno, entonces tenemos uno que, ojos de pena, ¿por qué no tomas el micrófono, y lo dices? ¿Puedes abrir el micrófono? Jorge. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, compártelo con tus compañeros, y gracias por tu intervención. Vale, pues también, primero que todo, tenía una pregunta antes, y era, con todo gusto, con todo gusto. Esencialmente, ya como más que todo, la parte técnica del haiku, si bien el haiku, deriva de, lo que es el japonés, este idioma, no se adapta muy bien, a la hora de traducirlo, en este caso, al español. Entonces, digamos, si vamos a hacer una traducción, de un haiku, al español, normalmente no va a cumplir, con ese, con esa estructuración, del 575, de sílabos. Sí. Pero entonces, en el momento en el cual, uno como, como hablante del español, realiza un haiku, ¿tiene que acomodarse, de ese sistema, del 575? Bueno, buenísima la pregunta, que me, que me ayude, a que, en este sentido, entiendo que el japonés, es una lengua, silábica, como el castellano, como el castellano, o sea, que desde el punto de vista, de la pronunciación, sí, se puede amoldar, lo que no se amolda, es, a la, a la sintaxis, porque nosotros, somos una lengua romance, y el japonés, tiene su, absoluta, peculiaridad, pero, silábicamente, sí, ¿entiendes? ¿Qué nos dices, a Kemi? El japonés, o sea, ¿cuál es la pregunta, exactamente, Javier? Es que, él dice que, que el japonés, no se, no se puede traducir, exactamente, como, al español, pero yo le estoy diciendo, a él, que el japonés, es silábico, y que el castellano, es silábico. Pues, o sea, es que, comparado con, con el chino, que es tonal, y con el chino. Es que, además, hacer traducciones, no tiene que ser, exactamente, iguales, después que llega, el contexto, y el sentido, de lo que quiere decir, o sea, va implícito, nunca vamos a encontrar, en ninguna traducción, dos, dos maneras iguales, porque son dos culturas, diferentes, hay muchas cosas, que van, implícitas allí, pero, para, para poder, transformar, podríamos decir, al escribirlo al español, que salga con la métrica, que salga con todo, pienso que se puede, se puede hacer, algo muy parecido. Sí, sí, en ese mismo sentido, y te quiero agregar, a, a esa, a José, o cómo se me dio el nombre, a Juan Pablo, o es? Sí, sí, Juan Pablo. Mira, Juan Pablo, por ejemplo, una receta de cocina, tú, el arroz en japonés, las fórmulas mejores, son japonesas, y puedes hacer una receta, de una comida japonesa, aquí, así que, puede que, puede que, incluso a veces, se consigue el arroz japonés, y todo eso, y la olla japonesa, para hacer la verdura, y así, se puede encontrar, una receta, que se puede traducir, o una fórmula médica, también hay que traducirle, o unas ganas de amar, también encuentran traducción, ¿entiendes? No, 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 no vamos a dejar de amar, porque no sepamos, traducir el japonés, la palabra, te quiero. No, sí, sí, es entender lo que estás diciendo, aunque, si bien, no se orienta mucho, a lo que estaba preguntando exactamente, Yo sé lo que tú quieres decir, las dificultades de, si fuera una lengua romance, cómo traducirla, habría más facilidad, y sin embargo, un francés, o un portugués, o un italiano, te dirían, pero aquí hay una cuestión de sentido, que en italiano, significa otra cosa. Sí, sí, no, precisamente, no es el hecho de traducirlo, digamos, no es el hecho de, de buscar un haiku, escrito en japonés, hacer su traducción, y tratar de, buscar, un mismo significado, en ambos idiomas, no, ese no es el ideal, lo que estaba preguntando, más que todo, era, si al hacer esa transición, digamos, como concepto de haiku, como estructura del 575, se tienen que mantener, esas mismas reglas, entre un idioma y el otro, más que todo, por el caso nuestro, como colombiano, o pues como hablantes de la lengua española, que hay palabras, que hay articulaciones, mejor dicho, en las oraciones, que pues, si se tratan de, de colocar dentro del haiku, perdería ese, ese tecnicismo. sí, 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 por eso, por eso lo que, se dice que el haiku, lo busca uno, uno no busca el haiku, ¿cómo, cómo y por qué conocí yo el haiku? yo, yo estaba en una reunión del colegio de abogados penalistas, y entonces, se invitó a esa reunión, a Arcadio Plaza Salsit, que era, se trataba de una reunión de abogados, sobre los derechos de autor, y entonces, yo le, yo, eh, le debía regalar, unos libros míos, que, eran infantiles, y que, que estaban, había mucho verso breve, y yo, yo no conocía, el haiku, entonces, cuando yo se lo di, a Arcadio, él me dijo, ah, no, estos versos se parecen, al haiku, y yo le dije, ¿qué es el haiku? así, ¿qué es el haiku? y me dijo, te voy a regalar, un libro, que se, eh, escrito, por, eh, una traducción de Tello, eh, que se llama, Baxo, Baxo y sus discípulos, y yo le dije, pero, ¿me lo promete? sí, se lo prometo, y entonces, eh, efectivamente, yo me quedé con ese, inquietud, pasó como, una primera semana, y no me llegó, y yo lo llamé, y le mandé una carta, y me lo mandó a regalar, pero, todavía en esa época, para decirte que, se hacían las fotocopias, se hacían en mi, en mi, en mi móvrafo, y todavía olían al col, eso era, 1980, pues, ahí estaba, entonces, eh, efectivamente, entendí que, que, si uno quiere tener, eh, un, 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 un género, que le vaya a uno, entonces, uno tiene, te puede gustar más la tanca, o te puede gustar que tiene, ya son cinco, o te puede gustar más el soneto, o te puede gustar más el verso libre, o te puede gustar más la copla, la copla, o la copla, eh, o la décima, espinal, entonces, hay un surtido de opciones en el mundo, desde la copla, y las greguerías, a los, a los gazales de la India, a los pájaros perdidos de Tagore, yo en este libro tengo más de, diez, tipos de versos breves, a las epifanías, entonces, uno se va a sentir más cómodo con uno, pero si te quieres meter con un, con un haiku, que tenga influencia japonesa, que tú seas sensible, al, al budismo zen, o que tú tengas una manera de sentir, eh, tu, tu religiosidad, dentro de, la compasión, o la caridad, como también es un sentimiento, eh, universal, entonces, también lo puedes tener, y, y lo harás, de una manera que algún día, te, te puede, te puede resultar muy cercano, y a veces con unos logros, que te lo envidiaría, un haiyin, que es como se le dice al que hace haiku, al haiyin. Bueno, eso te quería, para responderte, ¿alguno más quiere intervenir? Hay muchas manos levantadas, Karel, Karel, José Manuel, tú, de, a, a, a quien tú elijas, con todo gusto. Adelante, Carol, debes, debes abrir el micrófono, nos quedan diez minutos, Javier, para que vayas, definiendo, por favor, y cerrando. Sí, ¿no? Muy, muy rico, cada, me parecen interesantísimas, perdón un minutito, un segundito. Carol, ¿deseas intervenir? Con todo gusto. Sí, te entiendo, Akemi, y así lo haré, y me adaptaré al tiempo, al tiempo que tenemos, compartiéndolo con ellos. A menos que, reservándote un tiempo, para que tú cierres, y digas algo, algo, recuerden la invitación, y todo eso, ¿oyes? O sea, que te reservas también un tiempo, para ti, Akemi. Ok, ok, gracias, Akemi. Bueno, ¿quién es que entra? ¿A quién le diste la palabra, Akemi? Le había dicho a Carol, pero no, entonces, José Manuel, de los que tienen la mano levantada, José Manuel, Carol. Carol dice que no tiene micrófono, y ella dejó el poema en el chat. Es que como yo estoy compartiendo pantalla, yo no puedo ver, por favor. Búho pensando, los saberes de hoy, los aplicaré. Dudo, repítelo. Búho pensando, los saberes de hoy, los aplicaré. Bueno, fíjate una cosa, interesante, lo que acaba de suceder, entre nosotros, tú lo leíste, y yo te pedí que lo leyera, eso es algo muy frecuente en el haiku. El haiku generalmente exige, bueno, no digamos que exige, sino que los cultores del haiku recomiendan, y uno lo siente como muy productivo, lo que se llama la lectura en eco, que uno repita. Entonces, como para practicarlo, te pido que lo vuelvas a leer dos veces. Oye esto. Bien la tarea. Búho pensando, los aplicaré. Perdón, perdón. Búho pensando, los saberes de hoy, los aplicaré. Otra vez, el eco. Búho pensando, los saberes de hoy, los aplicaré. Búho pensando, ¿dudo o búho? Búho. Búho, la criatura, el búho. Búho pensando, los saberes de hoy, los aplicaré. Sí. Bueno, me parece, que fíjate, que te incluyes, en el, en el, en el verso. La verdad, que hemos sugerido, que la, que la, en la, que sería conveniente, no incluirlo. Encuentro, una, 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 una parte, con un extrañamiento, entre el, entre el primer verso, la, la segunda línea, y sobre todo, con, 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 con el extrañaré. Pero, cuando yo digo, el extrañamiento, ese extrañamiento, es un recurso que, al que acuden, muchos poetas. Hay una manera de, de, de sorprender, de, de introducir, rupturas, porque, el lenguaje, poético, el lenguaje, poético, no se relaciona, de la misma manera, que el lenguaje, ni con el coloquial, y mucho menos, con el técnico, profesional, de cualquiera, de los otros dominios, como vimos ahora, con ninguna, de las otras prácticas, sociales. La práctica, poética, es una, es una práctica, que tiene su propia, su propio dominio, su propio campo, por eso decimos, que allí los géneros, y los modos, de organizar el discurso, para producir un texto poético, tiene unas licencias, que, que no las tienen otros, otros, campos, y otros géneros. Entonces, a mí, lo que, lo que, lo que vuelvo, y siento, es que se afirma, un poco, la parte final, se involucra, y, y, y no tiene la parte, de la, de la sugerencia, y como va mediado, por un, por un extrañamiento, porque, el sujeto, es el, el, la ave, no es verdad, la ave nocturna, y, y rapaz, y que es, al mismo tiempo, una, el emblema, de la sabiduría, el emblema, de, de los celtas, el emblema, del, del derecho, entonces, está cargado, de unos simbolismos, que, que todavía, me recarga más, el extrañamiento, eso es lo que podría, decirte, pero es muy, muy sugerente. Tenemos, una última pregunta, para darle la, o intervención, para darle la, para terminar, hacer una, una observación, y, creo que ya, Javier, ya, bueno, está bien escrito, bueno, entonces, a todos, a todos los asistentes, y, que hayan, manifestado su deseo, por tener copia, de esta, de estas, eh, materiales, a Kemi, los tiene, yo también los tengo, están también, en la página web, eh, cuyo, cuyo dirección, ya les di, ha sido un gusto, me siento muy feliz, a Kemi, para ti, y para Diana, y para Ruby, y para la biblioteca, para, para, la Escuela de Ciencias del Lenguaje, mi gratitud, mi cariño, y, y, mi devoción, por, por el haiku, siempre, así que estoy muy, agradecido, y para todos los que hicieron sus preguntas, que, se atrevieron a abrir, su corazón, su alma loca, y coqueta, como, como, para aproximarme, a los versos que dijeron, al alma del río, de la poesía, y a los hilos de oro, de las preguntas, y, a las fórmulas, y a las dificultades de traducir, y poder interpretar, para todos, con mucho cariño, eh, el deseo de que encuentren, en la, en la, en el haiku, tanto, como puedan sacar de él, que es una, mina, eh, inagotable, que nos da, una inmensa felicidad, y paz, para, así que, apropiense de él, que esto, forma parte de una cultura, universal, y nos pertenece a todo, gracias a los japoneses, y gracias a Akeni. Pues, no tanto, no tanto. Gracias, Javier. No, con gusto. Akeni. Muchas gracias, profe Javier. Con todo gusto, y con todo cariño. Javier, te mando un abrazo, muy bello, gracias. Un beso, linda. Tuy Esperanza, te manda saludos, todos, muy, 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 que, oh, que yo tengo que prender cámara, me dicen, pero bueno, sí. Muchas gracias, Javier, muchas gracias a todos los asistentes, a los que crearon sus haikos, hubo un muchacho ahora último que escribió, qué pena que no lo alcanzamos a ver, pero aquí queda, y se lo pasamos a Javier, para que lo analice, y dé su opinión. Gracias. Mil gracias en nombre de la Semana Cultural con Colombo Japonesa, de la Universidad del Valle, y todos sus entes que apoyan, y pues Javier, como siempre, las puertas de nuestra programación están abiertas para ti, desde ahora te pedimos para el próximo año, perdón la confianza. Oregato. Pero bueno, siempre bienvenido, y siempre, con todo ese amor que predicas, con tu poesía haiku, con tus poemas. A todos los participantes, mañana tenemos a las nueve de la mañana, origami, luego a las diez y media, shodo, que es escritura con pincel, tinta negra, en papel de arroz, y por la tarde, a las cuatro, tendremos kamishibai, que son historias contadas, por medios de papel. Aquí pregunta alguien, ¿podemos mandarle los haikus al correo del profeta, para palabras y análisis tan valiosos? Profesor Tafur. Claro que sí, por supuesto. Claro que sí, él lo autoriza, por supuesto, eso también me enriquece a él. Yo me tomo el atributo de decir eso. Entonces, continuamos con la Semana Cultural Colombo Japonesa, todos sigan pendiente, tenemos programación hasta el viernes, buenas noches, feliz descanso, y Javier, muchísimas gracias. Domo, arigato, gozaimash. Arigato. Chao a todos, un abrazo. chao. 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 Chao.